La luna dio la hueca al mundo, tardó, doce horas en volver, fue apareciendo despacito. La luna dio la hueca al mundo, tardó, doce horas en volver, fue apareciendo despacito. Y la noche, en los sueños se empezó a nacer, el sol que dio luz durante el día, se fue a iluminar otro lugar. Y la luna se quedó reinando en la noche, en los sueños se empezó a cantar, al iraú, al iraú. Tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé, así soy, ya me voy, no me resuelvo, estoy. La luna dio la hueca al mundo, tardó, doce horas en volver, fue apareciendo despacito. Y la noche, en los sueños se empezó a nacer, el sol que dio luz durante el día, se fue a iluminar otro lugar. Y la luna se quedó reinando en la noche, en los sueños se empezó a cantar, al iraú, al iraú. Tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé, así soy, ya me voy, no me desprezo. ¡Soy! ¡Hoy! ¡Hoy!